Pero bueno, vamos con otra noticia, en este caso pues una noticia lamentable porque siempre perder a un ser querido es muy fuerte en nuestras vidas y perder a una madre es simplemente complicado. Estoy hablando por supuesto de la muerte de la madre de Itatí Cantoral que lamentablemente murió este día y que tenemos esta lamentable noticia que comunicar, seguramente algunos ya lo vieron en los medios de comunicación. A través de las redes sociales, la nieta de la mamá de Itatí, o bueno la hija de Itatí más bien en este caso, dijo te puedo confirmar la muerte de mi abuela por un paro cardiorrespiratorio. No tengo ahorita palabras, es una gran pérdida porque es una gran mujer y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones. Entonces murió alrededor de las 7 de la mañana y Itatí se llamaba esta señora que por supuesto fue muy importante para la vida de Roberto Cantoral. Ella sí fue la musa de don Roberto Cantoral. Uy de todas las canciones maravillosas de don Roberto Cantoral. Correcto, de un gran autor, un autor impresionante, un autor mexicano muy importante. Canciones como El reloj, como El triste. El reloj, el triste también ha de él. Sí, al final, noche no te vayas, regálame esta noche, quiero huir de mí, tendrán algo de esencia de doña Itatí, madre de Itatí Cantoral, por supuesto. Y que además, fíjate que cuando ella daba entrevistas, por ejemplo al show de Cristina, llegaba a decir que don Roberto Cantoral no la conocía sin una gota de maquillaje. Nunca la vio sin maquillaje. Nunca la vio sin maquillaje. Ella tenía esa idea y esa consigna de siempre estar maquillada para el hombre de su vida. O sea que se levantaba antes que él para maquillarse. Ajá. Puede ser. Sí, 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 sí. Y entonces era una anécdota muy particular que contó doña Itatí y bueno, pues Itatí Cantoral que en medio de hoy está pues grabando una telenovela, ¿no? Está grabando una historia que estamos viendo en Televisa que se llama La Mexicana y el Güero. Pues en medio del trabajo, de la satisfacción que es siempre ser protagonista de una novela, pues le está tocando vivir pues una de las despedidas más dolorosas de cualquier ser humano, el perder a su mamá.